cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues si venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con un vídeo acerca de meme coin y bien como ya sabéis hace unas semanas subimos un vídeo hablando de este airdrop y comentaros que bueno ya tenemos la fecha oficial del airdrop de meme coin y prácticamente vamos a estar recibiendo más de 100 dólares por persona vale es posible que esta cantidad sea más grande porque hayamos hecho alguna cuenta más o lo que sea pero en principio vamos a estar recibiendo más de 100 dólares en el token de meme coin recordar que por mucho que sea un token de meme es un token que ya está listado en minas así que bueno lo diferencia bastante de otras meme coins que bueno al final no llegan a ningún puerto vale así que bueno dentro de lo que cabe es un meme que ya está listado en el mayor exchange del mundo así que lo dicho seguramente muchos de vosotros ya teníais olvidado todo este tema os voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer ya que en tres días vamos a poder estar recibiendo estos tokens y los tokens los vamos a poder vender directamente en binance o los vamos a poder holdear obviamente vale pero bueno me ha parecido muy interesante ya que seguramente era un proyecto o un evento que todos estábamos dando por perdido pero bueno parece que por fin ha visto la luz estaremos recibiendo los tokens y estaremos haciendo bastante beneficio y bien ya sabéis que la mayoría de los vídeos que solemos traer al canal son juegos pero bueno de vez en cuando también solemos alternar a la un metro ya que considero que es una de las mejores maneras de poder estar pues generando liquidez dentro del mercado cripto y en este caso estamos hablando de un entro que lo hemos formado prácticamente en 10 minutos y que era gratuito vale para ello simplemente teníamos que entrar aquí a la página web y teníamos que completar unas tareas como hacer follow en twitter hacer pues dar me gusta algunos post etcétera pero bueno era un entro bastante sencillito vale comentaros que a partir de aquí todos los que hemos realizado el entro y todos los que hemos completado prácticamente todas las tareas estaremos cerca unos 12 mil 696 puntos vale y aquí nos indican que vamos a tener 66 horas para poder estar completando todas las misiones vale tenemos que tener en cuenta una cosa ya que hay mucha gente que ha utilizado diferentes cuentas y cada cuenta de twitter estaba vinculado a una billetera así que bueno tenéis que recordar cuál era la billetera a la que estaba vinculado a vuestro vuestra cuenta de twitter pero bueno simplemente os quería comentar que van a poner unos requisitos mínimos para poder estar retirando y esto lo hacen para quitar un poquito los bots vale así que nos dicen que la billetera que vamos a tener que tener vinculada vamos a necesitar 69 tokens de meme y bien para enviar los tokens de meme en mi caso yo estoy utilizando binance ya que bueno el token está listado aquí y ya sabéis que es uno de los exchanges que más utilizo vale así que bueno entiendo que prácticamente todos tendréis cuenta si no tenéis cuenta ya sabéis también que tenéis ahí el link en la descripción por si queréis apoyar el canal vale a partir de aquí estamos hablando que son 69 tokens que nos van a exigir dentro de la billetera comentaros que estos tokens no los vamos a pagar simplemente los vamos a necesitar dentro de la billetera para que nos abran el claim y podamos estar recibiendo estos tokens vale pero en el momento que ya recibamos los tokens vamos a volver a retirar todos los memes a binance y los vamos a poder vender o los vamos a poder holdear vale pero este es uno de los requisitos tenemos que tener en cuenta también que los tokens de meme los vamos a estar recibiendo en la red de cilium y ya sabéis qué pasa siempre con la red de cilium si queremos hacer una transacción en nuestra billetera en la red de cilium vamos a necesitar el cilium en nuestra billetera y para ello vamos a necesitar cerca de unos 20 dólares 30 dólares dependiendo como esté el tema del gas ese día vale hay veces que el mercado se dispara el gas se pone muy caro y las comisiones en decir un son muy altas y hay veces que están bastante más calmadas y las comisiones son un poquito más bajas y bien en cuanto al gas de cilium para saber un poco pues bueno en cuanto está el gas y a ver si nos va a salir caro y todo eso pues ya sabéis que en el scan podemos ver un poquito pues cómo está el gas actualmente vale obviamente hay horarios buenos que suele bajar bastante el gas depende un poquito la actividad que hay y todo eso pero bueno yo os aconsejaría intentar agarrar el gas sobre todo entre 10 entre 15 20 cuando se vaya un poquito por encima de 30 estamos hablando que son comisiones muy altas aún así estamos hablando de que también vamos a recibir más de 100 dólares entonces bueno yo creo que compensa gastar 20 dólares o 30 dólares en comisiones para recibir 120 o 130 dólares no al final pues bueno es profit y al final aquí la estrategia la hace cada uno podemos esperar que bajar gas para hacer el client o simplemente podemos climear y llevar nuestro profit pero antes de seguir con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 5 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que los comentarios tenéis que dejarla en armi para poder estar participando y comentaros también que tenemos algunos airdrops en el canal los cuales muchos son gratuitos para que podamos estar farmeándolos y tenéis un airdrop muy interesante de dos vale recordar que simplemente vamos a tener que completar unas tareas al igual que hemos hecho en el meme farming así que lo dicho os voy a dejar aquí en pantalla el airdrop para que podáis aprovecharlo ya que pronto seguramente cierren las tareas y por mucho que el airdrop no vaya a ser muy grande es posible que nos vayamos a llevar una cantidad bastante buena totalmente gratis así que bueno yo creo que merece la pena que lo hagamos vale así que lo dicho ahí tenéis un tutorial en el canal para que lo podáis completar y una vez comentado esto comentaros también que si os gusta mi contenido suscribáis al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto vamos con el vídeo y bien una vez dicho esto os voy a explicar cómo va a funcionar todo el tema los puntos vale nosotros vamos a tener aquí unos meme points y recordar que esto va a ir cambiando al token con una proporción de 3 a 1 que quiere decir esto que si yo por ejemplo tengo 12.696 tokens con este twitter o en esta cuenta o en esta billetera voy a estar recibiendo 4.232 tokens de meme vale y bien si calculamos estos tokens al precio que está el token de meme actualmente pues estamos viendo que nos vamos a llevar 118 con 49 dólares vale podemos ver el precio directamente aquí en vainas aquí lo suyo sería luego directamente enviar los tokens a vainas vale así que lo dicho yo creo que es un error bastante interesante porque bueno nos vamos a poder dejar 20 dólares 30 dólares en comisiones porque al final es la red decir un y vamos a tener que pasar por el aro vale no hay manera de hacerlo gratis pero es verdad que al final lo que nos vamos a estar llevando es bastante interesante y esto teniendo en cuenta que sólo tenemos una cuenta con 12.000 puntos vale si tenemos alguno más tener cuidado porque vamos a tener que mandar los 69 tokens a cada billetera vale así que bueno esto es un factor muy importante si dejáis alguna billetera vacía sin los tokens de meme no vais a poder estar recibiendo el airdrop vale así que bueno todo esto tenerlo en cuenta mi consejo obviamente hacer un retiro directamente a una billetera y luego desde esa billetera retiréis a todas las demás en caso que tengáis multi cuentas vale así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo seguramente muchos de vosotros no os enterasteis de este airdrop así que bueno ya sabéis que estáis todos invitados a suscribiros al canal para no perderos nada comentaros también que a toda la gente que habéis hecho el entero felicidades en tres días vamos a poder estar recibiendo ya los tokens así que bueno si hay algún problema ya sabéis que estamos en el grupo de telegram y ahí nos ayudamos entre todos tanto en los juegos como los airdrops para poder solucionar todos los problemas que haya y seguramente si alguien tiene dudas pues ahí los va a poder resolver vale así que una vez dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao